Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hard Blues Vintage Guitars. Hoy traemos una guitarra. Llevamos tiempo con ella trabajando. Se trata de la mollo guitar estilo Rubenford. La hemos hecho con características parecidas. Sobre todo el Relic, el color amarillo Vintage, el máctil de palo rosa, golpeador blanco de una capa, cinco agujeros. Y bueno, un poquito os voy a comentar las características que tiene esta guitarra. Partimos de un cuerpo de aliso de dos piezas de muy buena calidad, de fabricación italiana. Es máctil de fabricación inglesa. Es de aliso en color ámbar y palo rosa. Vale 22 trastes y radio 9,5. Trastes jumbo. Montamos un puente estilo vintage de tres selletas de latón. Y bueno, pastillas Yosemite, que son de un sonido vintage, no de mucha salida, pero con un sonido fantástico. Son americanas, de Fender. Y bueno, monta una buena electrónica, con potencímetros de 250, switch de tres posiciones y condensador STAT. Vale, a ver qué más comentaros. Lleva golpeador de una sola capa en color blanco y cinco tornillos. Lleva la entrada de cuerdas por la parte trasera. Pins de correr a conto de seguridad. Montamos clavijeros Kluson con palometas estilo vintage. La guitarra es muy cómoda y suena fantásticamente. Vamos a pasar a la prueba de sonido. Empezamos con un sonido limpio y empezamos con la posición de mástil. Vale. Bien. 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 Pasamos a la posición intermedia, en actuar las dos pastillas. ¿Vale? Posición de mástil. Perdón, posición de puente. ¡Ay, joder! Posición de mástil. Perdón, posición de puente. Vamos a probarla con un poco de ganancia. Volvemos a posición de puente. Perdón, posición de puente. Perdón, posición de puente. Posición intermedia. Perdón, posición de puente. Perdón, posición de puente. Vale, y no mucho más. Pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. No olvidaros suscribiros al canal. Y venga, cuidaros mucho a todos. Perdón, posición de puente. Perdón, posición de puente. Perdón, posición de puente. Perdón, posición de puente.